Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podáis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concededme un corazón semejante a vos mismo, y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Primer día. Corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones. Oh corazón sacratísimo de Jesús, que, con ferventísimos deseos y ardentísimo amor, deseas corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones, inflama y consume las maldades e imperfecciones de mi pobre corazón, para que se abrace en tu amor. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh amantísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden, no nos dejes caer a tentación y danos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad por medio de este adorable corazón, te adoro por todos los hombres que no te adoran, te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren conocerte. Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a tu majestad todas las obligaciones que obtienen todos los hombres. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo, y te pido humildemente la conversión de todos por el mismo suavísimo corazón. No permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús. Haz que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a tu majestad sobre este santísimo corazón, a tus siervos, mis amigos, y te pido los llenes de su espíritu, para que siendo su protector el mismo deilífico corazón, merezcan estar con vos eternamente. Amén. Oh corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado en las infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, profundamente te adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón, y te alabo y te ofrezco las alabanzas de todas las demás amantes serafines y de toda tu corte celestial y de todas las que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén.